bueno amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno bingo estoy en la rural ahora con el auto metido entre la rural les puedo mostrar ahí acá estamos en la rural ahí están las cosas de los caballos no sé qué acá está el predio y acá es donde me van a hacer el pcr el pcr adentro del auto re loco y que observan esto parece un puesto espacial ahí está el señor diciendo por dónde tengo que ir miren qué increíble esto increíble que te tape la boca y cómo es por la nariz vamos a hacer el hisopado en el auto no ay 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 sí y esto tengo el pcr y el coso joya listo Te da el teléfono y vos consultas 12 horas el antígeno y después pasadas las 48 horas el PCR. ¿Hasta qué hora están ahí ustedes? Que les sale chicos, suerte, gracias por todo. De nada, hasta luego. Hasta luego. El mismo número de consultas las dos cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora voy a ir a buscar el número de WhatsApp que me van a dar para poder sacarme esto de encima. Bueno, amigas, amigos, acá tengo el teléfono para consultar el tema, si está listo o no está listo. Fue rapidísimo el coso, era como una especie de hangar como espacial, ¿viste? Como algo como espacial. Así que, nada, bueno, ya tengo todo el PCR, me lo dan en 24, no, de 12 a 72 horas, ¿por qué? Porque hay dos PCRs, el antígeno y el otro. El antígeno es uno que te lo hacen rápido y después en el PCR se tarda que tarda más tiempo, ¿viste? Hay que ver cuál es el que están pidiendo. Bueno, así que nada, amigas, amigos, acabo de salir de Rural, les mando un beso muy, muy grande. Espero que nos vemos prontito, van a verme con nuevas aventuras. Y ahora sí, amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 Gracias.